Aturdido y abrumado por la agua de los celos Se ve triste en la cantina, amboemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Y la compañera dice, ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda mucho más su corazón Una noche como un loco, pordió una copa de vino Y le hizo cortarte fino que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero, si me destrozo la boca No te apures, que es que quiero, con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso, traicionero que me dio Mozo Sírveme la copa rota Sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué te tengo que olvidar, mujer? Otra voz, por favor Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor No 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 Gracias.